invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2 a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys oye cuando me levanté hoy muy temprano por lo demás cuando me levanté hoy por la mañana jamás pensé que iba a grabar un video de las boys con semejantes noticias que nos han ocurrido el día de hoy locura o sea bardo fune de todo no 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 comencemos con lo más importante porque sin lugar a dudas es el fin de una época en los cisports puedes amarlo puedes odiarlo pero jamás puedes denegar su impacto en la industria de los deportes electrónicos desde que competía con expeque hace ya varios años hasta la fundación de una fundación de una de las organizaciones más importantes del mundo de los cisports una de las pocas en occidente que le ha ganado algo a equipos chinos y equipos coreanos no olvidar ese MSI o celote amigos míos hoy renunció a g2 no es meme tras toda la batahola tras toda la polémica tras la vertiginosa fiesta con Tate además evidentemente las consecuencias que tuvo que afrontar el equipo y la más rumoreada y más importante que Riot Games lo sacase de las franquicias de Valorant después de tener roster de tener la inversión de haberse uno de los equipos los pioneros en esa área Riot Games los deja fuera por toda la polémica ocurrida con Ocelote y su bullada fiesta con este personaje y así se fueron dando las cosas para que el día de hoy cuando rondaba las 6 con 38 minutos en Chile Ocelote subiese el video que ustedes están viendo en pantalla y anunciase su su partida del equipo de G2 se baja del barco dice basta y finalmente no seguirá en la compañía dejará su posición como CEO como principal embajador también y otros asumirán ese rol mientras que él se irá finalmente de lo último que lo ligaba a la industria de los deportes electrónicos se despidió en un video de aproximadamente 3 minutos contándole a la gente sus sensaciones experiencias y todo lo que sentía en este difícil momento Ocelote amigos míos le dice adiós AG2 evidentemente asumo yo que no como inversionista como dueño como accionista pero sí de esa plana directiva reacciones a lo largo del orbe por todos lados algunos celebran todos los actos tienen consecuencias dicen algunos y esto es el reflejo de lo que pasó o sea estas son las consecuencias de cómo se afrontó toda esta situación otros señalan que la cultura de la cancelación está fuera de control que perjudican a una de las organizaciones más importantes de occidente con esta cultura de la cancelación algunos jugadores como Perks es el que más ha salido a hablar enojadísimo ofuscado triste debido a que considera que esto es a lo menos injusto bata o la remesón en el mundo de los deportes electrónicos amigos míos lo comunicó es el OTG2 también realizó su propia declaración las opiniones son muy variadas yo muchachos simplemente les digo que ustedes me tienen que ir comentando qué opinan qué opinan aquí abajo me reí porque acabo de ver un comentario del tipo que le pedía merch de G2 todos los días a Ocelote y Ocelote le acaba de responder ahora tiene que preguntarle a otra persona no puede ser a final de una era sin lugar a dudas yo les soy sincero a ver opinión sincera yo creo que con la sanción de dos semanas quizás asumir otro rol dentro de la compañía pero abandonar G2 me cuesta imaginar un mundo donde G2 y Ocelote no estén 100% vinculados si bien Ocelote no fue un fundador no fue el único fundador del equipo hay más gente involucrada desde el principio desde que era un equipo que estaba en las LBP de ese tiempo siempre le metió toda la voluntad para que su organización lentamente poquito a poquito tomase el rol de la más dominante Europa cuando G2 surgió Fanatic y Origen amigos míos se repartía en Europa de muy abajo inició G2 y llegó hasta lo máximo impactantes noticias pero también impactante es lo que está pasando con Fanate porque Fanate siempre que pasa algo en Europa tiene que estar metido Fanate a ver hace un par de días en un stream de LS se liqueó que la gente de Fanatic estaba cancelando sus screams no se sabía por qué comenzó la especulación muchos decían bardo nuevamente entre la escuadra de Fanatic pero no el día de hoy la misma organización salió a aclarar las dudas y señaló que el motivo por el cual habían cancelado estos screens fue porque tanto como Apset y Hexang testearon positivos para COVID a tan solo cuento un par de días, 7 días, 6 días de que inicie el plugin que Fanate tiene que disputar los muchachos testearon positivo para COVID así que problemas mayúsculos para la escuadra de Fanate ahora qué es lo que viene pues desde Fanatic señalaron que están trabajando en una pronta solución para poder participar del plugin evidentemente que postergaron su llegada a Ciudad de México y además se rumorea que se barajan opciones junto con Riot Games que en el caso que no llegue ni Hexang ni Apset ver una alternativa, alguna opción que les permita por lo menos tener esta participación en el plugin y llegar a las instancias decisivas donde según los tiempos establecidos Apset y Hexang deberían estar al 100% además de esto, la polémica de siempre se comenzó a atacar a Apset por diversas razones y el gran Selme que ya no sé qué busca mi compadre pero lo tiene de casero señaló que en la final de Malmo le preguntó a Pink el suplente de Fanate si estaba listo para jugar a Worlds a esto evidentemente molestó a Apset que al parecer le habría respondido a lo estúpido esto hay que confirmarlo evidentemente la relación entre estos dos no es nada buena Selme hizo comentarios y algunas acusaciones muy desafortunadas que después con el tiempo nos enteramos que estaban bastante alejadas de la realidad evidentemente esto malestó Apset yo no sé si esta captura es real o no así que lo dejo claro lo dejo claro pero ya la relación entre Selme y Apset está rotísima lo bueno que puede decir Apset es que en la cancha lo tiene de hijo le gana cuando quiere así que bien por Apset y hablemos finalmente de la última situación en que ha remesido los mundos bueno, este no es remesón el otro día salía que finalmente gente Xtend no vendió, no vendió el cupo no pudo encontrar una oferta primero fue la periodista Lau Agnolin que señaló que el equipo de Xtend estaba buscando cerca de un millón y medio de dólares para poder vender la plaza y que ningún equipo se acercó a esa cifra y que por esa razón no iban a vender y de hecho iban a comenzar a planificar su 2023 iniciando por la búsqueda de un manager hoy el gran Lucas Benahín no se olviden de seguirlo en sus redes sociales comentó que según sus fuentes el equipo no estaría pidiendo los 750 mil dólares perdón, el millón y medio de dólares sino que estaría pidiendo 750 mil dólares pero que nadie se acercó a esa cifra por ende, estarían buscando las opciones de mantenerse todavía para intentar capitalizar su inversión en el futuro amigos míos bien invocadores espero que este completísimo, completo informe les haya servido, les haya gustado como siempre yo soy Laspic y nos vemos hasta la próxima bye bye